No sé más, más, mucho que decir Todo por hablar y nada de fin Si hoy en fin somos como el temporal Ya no importa dónde va nuestro plan Como un barrio en el alta mar Navegantes sin temor A no, por favor, cariño mío Somos tú y yo, los dos Sin nada que ocultar Y tú y yo lanzamos el amor Y tú y yo directo al corazón A mi corazón, cariño mío Somos tú y yo, los dos Sin nada que ocultar Y tú y yo lanzamos el amor Y tú y yo directo al corazón A mi corazón, cariño mío Somos tú y yo directo al corazón Y 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 tú y yo directo al corazón Somos tú y yo directo al corazón Y tú y yo directo al corazón Y tú y yo directo al corazón Y tú y yo directo al corazón Often y yo directo al corazón Y tú y yo directo al corazón Y tú y yo directo al corazón ¡Descuradürete! ¡Descurad you Beverly Se llama el muchachito alegre para la gente que está pisteando macizo viejo.